Hola, ¿qué tal? Espero que tú te encuentres súper bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre algunos de los detalles de la telenovela Nadie como tú. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta historia. En esta telenovela Nadie como tú podemos ver cómo Teresa está dispuesta a mejorar la relación que tiene con Raimundo con tal de que la casa se sienta en paz. Constantemente han recibido miles de ataques porque esta familia simplemente no tiene paz. Sabemos que al pasar de los días las cosas se ponen bastante turbias en esta familia. Esta familia desde hace mucho tiempo nunca fue la misma luego de la muerte de uno de sus hijos. Vemos en la telenovela como Celia y Marta estarán luchando por vencer todas las adversidades. Es tanto así que ambas han decidido mudarse de ciudad. Quizás es la mejor decisión que ellas como pareja han tomado ya que su felicidad está delante de cualquier cosa. Así que también en la telenovela vamos a ver que estas mujeres tienen ganas de salir adelante pero en el mundo en cual viven las impiden demasiado. Asimismo podemos ver que Jasmine habla con su esposo Eduardo y sigue dándole porras para que él acepte las visitas con el doctor. El doctor lo único que va a realizar con este muchacho es hacerle pruebas que van a indicar si él es apto para una cirugía. Otra de las cosas que va a acontecer en la historia es que Eduardo luego de recibir esta ayuda pueda tener la posibilidad de volver a caminar. Más adelante le haré un breve resumen sobre el gran final de la telenovela a nadie como tú. Así que espero que también no te pierdas todo lo que voy a hablar en este vídeo. Jimena va a superar la distribución de la mezcalera de su padrino el Chema. Chema constantemente se ha visto envuelto en muchas problemáticas y no tiene la estabilidad que se necesita para tener un buen mezcal y para tener una buena mezcalera. Por esta razón es que Jimena, Teresa, Jasmine van a vencer a Chema. Chema se va a sentir derrotado porque son tres mujeres que están prácticamente vinculadas a la vida de él. Por supuesto que Jimena para él fue como una hija. Jasmine que es su verdadera hija y otra cosa es que Teresa fue la mujer que él más amó en toda su vida. Así que se siente un poco traicionado, siente que todas las mujeres le han dado de la espalda y más ahora con rumores de que Begoña podría estar saliendo con el señor Raimundo. Así que siente que todo el mundo le ha dado la espalda y vamos a ver qué va a pasar en el día de mañana. Así que no te pierdas la recta preliminar de esta historia.